Corte informativo Notimex El gobierno de la república siempre está en invariable disposición de trabajar con todos los órdenes de gobierno para sumar esfuerzos más allá de sus orígenes partidistas, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Declarándose prendido, el presidente Barack Obama entró a la contienda presidencial haciendo campaña por Hillary Clinton y llamó a los estadounidenses a votar por una visión que apuesta al futuro de Estados Unidos. De un total de 4.200 escuelas de educación básica que hay en la Ciudad de México, administradas por la Secretaría de Educación Pública, solo 252 planteles suspendieron actividades para protestar contra la reforma educativa. La sonda espacial Juno descubrirá en los próximos 18 meses que dure su misión, los enigmas de Júpiter, al colocarse de manera exitosa en su órbita tras casi cinco años de viaje y un costo de 1.100 millones de dólares. Los secretarios de Cultura de México, Rafael Tovari de Teresa y de España, José María Lasalle, sostuvieron una reunión en la que establecieron acuerdos en materia de fomento a la lectura, exposiciones, televisión y cinematografía. En el primer caso, se establecieron actividades conjuntas para conmemorar el centenario del natalicio de Juan Rulfo en 2017. La actriz estadounidense Noelle Neal, quien fue la primera mujer en personificar a Louise Lane, la novia de Superman, en el cine y la televisión, falleció a los 95 años en su casa de Tucson, Arizona. Gerardo Tata Martino, quien se había desempeñado como entrenador de la selección mayor de fútbol en Argentina, presentó su renuncia al cargo y dejó sin timonel a la escuadra albiceleste a un mes de los Juegos Olímpicos Río 2016.